miren ahí ya se arrimó la mamá miren luego ya empezaron a abrir los picos para que ella les dé de comer y ya se volvió a ir porque se va y trae, se agarra y va y agarra la comida y se las trae en el pico para venir a alimentarlos ese nidito hagan en cuenta que está un poquitito más grande de una pelota del golf pero lo tengo bien acercado porque con la cámara que traigo está bien buena y por eso es de que les puedo estar haciendo estas tomas que están bien hermosas para que ustedes alcancen a ver imagínense si el nidito está como el tamaño de una pelota del golf que tan chiquitos han de estar los pajaritos y ahorita aquí son más de dos porque va y viene la mamá miren ahí anda viendo ya el piquito buscando ahí esperando a que la mamá venga para darles de comer pero por eso me agarré esta cámara para poderles hacer estas hermosas tomas miren ven ahí se cansa ver otro nomás que se mueve porque se deja venir un aire por eso es de que se está moviendo para el otro lado miren ven ese que otro de ahí nomás ha de estar mirando a ver a ver cuando ya se va a arrimar la mamá para abrir el piquito para que le dé de comer miren ya se agachó un poquito porque en unas veces si se agachan y en otras veces pues se sacan la cabeza para arriba para asomarse miren ven miren ya está abriendo el piquito miren ahorita le voy a alejar para que ustedes miren en donde está está en la parte de mero arriba del árbol y eso pues los hacen en la parte de arriba para que no para que no los vayan a agarrar a otro predador y para que la mamá los tenga a salvo ahí nomás que le tenía acercado para que ustedes los alcancen a ver ahorita ya le voy a volver a acercar para ahorita en cuanto se arrime la mamá ustedes puedan mirar como les da de comer aquí no y ahorita se está dejando venir un aire oigan como ya le empezó a hablar a la mamá miren ahí ya está no sé si le alcanzaron a ver que se arrimó ahí miren